Arroz con huevo para que tenga posta o huevo Y comer barro... Y habíamos comprado dos carasas para comer Después te doy el tuyo Pará, pará, puedo abrir Igual cuántos maples hay ahí Están cocinando los chicos Me ponés... Me sacabas leche de chino Pero no hay parada Ay, qué feo sonó eso Qué feo que sonó, Mauro, por favor Ya te distanciaste de furia y ya está como loco, hijo mío Ahí, para que quede 14 por persona O sea, quede una por persona Porque somos 14 Dos, sí, dos no pasa nada Dos y agarramos uno y uno Hacemos eso Hay una leche para usar esto de todos Porque acá solo se usa yema Ah, yema Sí Igual que vos Están cocinando los chicos ahí entre acá, a ver ¿Te hago más? No, y sal Ya fueron a gritar Ya el grito estuvo Nada, no les comparto nada A ver Mi leche No sabía Hola, mi amor ¿Qué pasa, hija? No sabía Ahí entra Cata Ahí entra Cata De lo que es el patio Ah, perdón No sabía Por eso pregunté Uh, uh Hija mía Se va a armar quilombo Porque el chino Mirá, yo te escucho Mirá, yo te cuento, mi amor El chino El chino Le agarró la leche a Cata Y va a ser paquilombo Porque Cata O sea, son sus cositas Y si Y si Catalina se entera De que el chino Le agarró toda la leche Se va a podrir Sí, mi amor Sí Sí, sí, sí Sí, y va a pasar eso Mirá Igual un chorrito Nada más Un chorrito No, no es que Me parecía que era la de Cata Un chorrito Bueno, si el chino la quiere usar La puede usar Es que igual no sabía Ah, bueno, el chino la puede usar Es un chorrito Para darle la manteca Y listo No necesitamos Ya está, ya está, ya está Es con manteca y un chorrito Para ablandar el pulo Ya está Mi leche No sabía Por eso pregunté Agarramos Mi leche Un huevo y un huevo Ya está Ahí va la leche de Cata ¿Hay un aceite abierto? Para, eh Cata no se va Cata se queda o Cata se va Cata se queda o no? ¿Quieren aportar huevos para la mayonesa? No Ni en pedo No No, ni uno Ni medio huevo Ok Ok Ok, chicos Pon un poquito más Porque Furia estaba tomando De nuestra leche ¿Ustedes un huevo quieren aportar? Por eso me calenté El chino quiere poner un poquito de leche Una plena Solo hay dos huevos ahí Pero Furia estaba tomando nuestra leche Escuchen, escuchen, escuchen Por eso me calenté Porque Furia estaba tomando De nuestra leche Con el chino no pasa nada Pero La ve a Furia tomando de nuestra leche Mirá lo que dice Cata Pon esa bola Pues se dice Porque es una forra de mierda No No Basta Nada No Porque es una forra de mierda No le conviden nada No le conviden No Furia está en la lista negra De no convidarle leche Mirá como se la lleva Es una forra No Uh Uh Se viene Bien el kilómetro por la leche No No Ni uno Ni medio huevo Ok Ustedes chicos Pon un poquito más Porque Furia estaba tomando De nuestra leche Huevo quieren aportar Por eso me calenté Por eso me calenté El chino quiere poner un poquito de leche No hay dos huevos ahí Si el chino quiere tomar un poquito de leche No pasa nada No hay problema Furia estaba tomando de nuestra leche Furia estaba tomando de nuestra leche Por eso Hola Porque es una forra de mierda Porque es una forra de mierda Basta Nada No comparto nada Si Si la lleva Si la lleva Si quieren Yo no voy a comer mayonesa Pero le doy Si no hay por Dios No, no Si no quieren No Porque estamos usando de nuestra leche No hay chino Hago Hago con esa Con esas dos yemas Si no Si Un poquito para la casa No hay problema Usen Chino No, no Igual Un poquito no hay problema Tiramos un chorrito Tiramos un chorrito ahí No, yo pensé que alguien estaba tomando la leche Para hacerse una leche Y ya No, no Era para el puré Que es para todos Ah, fijate que vos tenés tu plato del mediodía Que comida Hay que ser bueno con el prójimo Todo vuelve en la vida Igual Tómensela chicos Porque esas leches Las están abriendo Las están guardando En los lockers de la ropa Y no sirve más a leche Esa leche es ricota dentro de tres días ¿Qué tres días? Un día nomás Mediodía también Si, no lo quiero yo Si lo quiere comer Comanselo Chino, mauro Si quieren comer mi plato del mediodía Yo no lo quiero ¿Vos está? Si Bueno Con él le damos un poco de sal Ahí le pongo Un poquito más Media mayonesa con él Un poquito más Listo, miro ¿Qué se hace? ¿Solo con yema? Sí, solo yema Ah Por eso Nadie quiere aportar huevos Sí No, Paloma No, Paloma Ya te dijimos que nadie te va a dar los huevos ¿Cuánto tiempo más va a estar pidiendo huevos, hija? ¿Tan necesitada está? Yo agarro un huevo Aportemos un huevo Sí, aportan un huevo Un huevo Agarra uno Agarra uno Agarra uno ¿Qué haces mirando a Poshy vos? Sí, lo agarrás vos Sí Bueno, ponemos Ponemos de acá Dos Y ustedes ponen de ahí Miráme Dale Miráme Yo me voy la semana que viene y me voy tan contenta Ah, ¿sí? Sal le falta, un poquitito nada más ¿Puedo ver sal? Está riquísimo Virginia dice, si yo me voy la semana que viene me voy recontenta No, no Antes, Virginia, hay que hacer algo Sí, bueno, ya sé, pero Después nos vamos ¿Qué hay que hacer, Catalina? Sí, ¿no? Tomá Con el dedo no vas a probar, porque tenés la mano toda mugrienta y la metés en el puré Y me da asco Ah ¿Qué nada que no te da asomada? Que metas el dedo en... No, no, no ¿Cuál se va de nuevo ahí? Ay, gracias a un gusto Bueno, Catalina Catalina se queja con el manzana que está comiendo de la cuchara Catalina, sí hemos dicho cada cosa, cada uno Sí, bueno, no Catalina No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Lo lavo, lo lavo, no, no lavo Pero por quién, eh, boludo Por quién ¿Dónde están todas las cuchas? No Ah, están allá Eso por ser un pelotudo y no cortar... Yo hice lo mismo, estúpido Catalina no se fue, Catalina está acá Bueno, por lo menos quedó la yema para la mayonesa Qué hijo de puta que soy La casa está calma, están cocinando ¿Cuándo van a comer? No tengo la más mínima idea Increíble ¿Está bien, Vic? No No Acá Ah, bien No, no No, esta Acá tenés una clara más, no sé quién lo se va a comer Esta Clara, no, yema Yema, yema es Yo me como las claras, chicos No voy a comer esa comida porque ¿Por qué? Que coman los que no tienen comida Se lleva la comidita al chino Se me lleva la comida al chino El huevo duro este ya estará, ¿no? Creo que yo un lo había hecho así No, ah, los maples, los maples Ah, es re incómodo, chicos Les juro que es muy incómodo tener que llevar todas las cosas Imaginate tener que llevar los maples Cada vez que querés cocinar Lo traés, lo llevas, lo llevas, lo traés Lo traés, lo llevas, lo llevas, lo traés Estoy muy cansado Huevo, eh, perdón Chino Colocame bien los huevos Que están caros, chino Pónemelo bien uno arriba del otro Acomodate bien los huevos, chino Que se hacen lindos mostrando el estudio ¿Quiénes son? Que pinte la pared Que revoque, decilo Hablo solo El que me entiende, me entiende Que revoque la pared, decilo A ver, Virginia Se viene una pelea Virginia, tragá tranquila Se viene una pelea por la comida Estaría bueno, estaría linda una pelea ahora Entiendan que a partir de esta semana Vamos a ver comidas individuales ¿Sí? Porque hay gente que se compró comida para sí misma Que no va a comer con todo el grupo Porque se ha dividido la compra A pesar de que sí han intentado Comprar cositas para hacer comidas puntuales No va a alcanzar todo lo que compraron Para hacer comidas como ha pasado La semana pasada o la otra O la otra Ahora van a comer quizás solitos Algunos ¿Otros no? Ese Algunos sí Acá están haciendo una torta acá Están haciendo una torta, creo O una mayonesa No, mayonesa, perdón Mayonesa, ¿qué torta? Mayonesa, perdón, perdón La mayonesa No, para el otro lado, ¿qué vas? Ahí va A ver si cuando esto va Ahí va mejor Voy a hacer flancitos Emilia Yo no sabía que era una mayonesa No, paloma Batime a mano, paloma A estas las mandajas al campo Y se me mueren a los tres días Paloma Batime a mano, paloma ¿Dónde se habita con una mayonesa? Batime a mano Esto no saben lo que es Está con cinco vacas alrededor Sin luz, sin agua Y apenas tenés jabón Esto, esto no conoce nada Batime la mayonesa Batidor manual, paloma Esto le da un rayador manual Y se me, se me Un ataque de pilés Esto no saben lo que es venir del campo Hasta que Virginia Come, se queja y duerme Está comiendo sola ahí Está todo el día O protesta O duerme O come La quiero ¿Ven? Más en esta ¿Por qué tiene más en esta? Por si Virginia Me quiere poner al pastel Qué hambre que tengo A ver ¿Avanzamos un poquito? ¿Avanzamos un poquito? A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son de daros Para, para ¿Cómo va la mayonesa? De la comida ¿Cómo va la mayonesa? Volvió Se fue a la casa Ahora volvió A ver si vuelve Porque la consistencia Lo viendo Eso no tiene pinta de mayonesa Eso tapa Seflancitos Y con igual pota Eso de mayonesa No tiene pinta No tiene pinta eso A ver Nunca hice una mayonesa En mi vida Pero no tiene pinta Consistencia de mayonesa Perdón Pero Mirá Yo sé cocinar Nunca dicen mayonesa Pero me da que le falta Materia Materia grasa Eso, ¿no? Materia grasa Le falta Hacer y te va ¿No? Parece crema pastelera Así A ver Partamos de la base ¿Saben hacer mayonesa? Porque capaz que se Se mandaron solos Porque Porque son boludos Porque lo mismo pasó con el pan En vez de comprar pan Se pusieron a hacer pan Gente que no sabe hacer pan Va a pasar lo mismo con el pan Dentro de horas Lo mismo pasó acá No quisieron comprar mayonesa Mayonesa Porque Porque sale cara Y porque no llegaban Con el presupuesto individual Cada uno Y porque no se pusieron de acuerdo Y se pusieron a hacer mayonesa Con los huevos que compraron Pero no saben hacer mayonesa Entonces, ¿para qué se pueden hacer cosas Que no saben? Hay que asumir Que uno no sabe hacer todo Me da que vamos a estar Cuatro días Viendo a ver Cómo se hace la mayonesa ¿Ya probaste chino? No, no No, no sé No Pero está medio líquido Está líquido Y sí, Paloma No sé Parece el pis de un Minion eso Parece que se cursó un Minion ahí adentro No, no sirve eso ¿Cómo? En teoría ¿Cómo sería? Tiene más gusto a mayonesa Y está así Está riquísima Hay claras acá Vino Ay, estos se van a morir intoxicados todos Te lo juro Lo están probando Zoe, en este momento En este momento Zoe sintió el verdadero terror Se me va a morir Zoe Se me muere Zoe Está rica Parece salsa Caesar Yo no le siento sabor a mayonesa Porque no es una mayonesa Zoe Tiene más sabor a salsa Caesar ¿Verdad? Mirá, sí, era la receta de De la Caesar Igual está riquísima Pero no tiene sabor a mayonesa No, pero está riquísima O sea, una mayonesa no es Tiene gusto a mayonesa, pero no es El tema ¿Es comestible esto, chicos? ¿Es comestible? Yo, si soy ustedes Le pongo un kilo de harina Y me hago una torta Porque se me van a morir Medio participante Y me faltan tres meses aún ¿No te gustó, Vin? ¿No te gustó? Mirá Si este líquido de color dudoso Hace que soy active Y me haga la fotosíntesis Que se lo tome entravenosa Que se lo meta Y dale que va No ¿Viste? Pero a mí me gustó Está buena Está buena, pero No sé ¿Qué es esto? Tengo miedo Tiene sabor a Caesar Tiene sabor a Caesar Tiene sabor a mayonesa Para mí Sí, tiene como un dejo Le damos la bienvenida A la casa más famosa del mundo A un nuevo integrante En la casa La Salmonera Es como que no sabía Ay, no No chupen más eso No, no, no Sí, tiene Sí Sí, pero no es mayonesa A ver, tiene eso Tiene más Sí Tiene o sea Te lo voy a poner acá ¿Dónde está Cata? ¿Dónde está Cata? Se fue, Cata A ver, hay cosas Que las tendría que hacer Gente que las sabe hacer A mí me encanta La iniciativa De hacer cosas Porque quiero que Hagan cosas Pero cuando Esas cosas que hacen Ponen en peligro A su integridad física Me preocupo Porque no es que Están haciendo No, no Están haciendo comida Que se pueden cagar Muriendo todo esto Yo si soy ello Le pongo un kilo de harina Y le hago una torta Y ya está Un bizcochuelo Yo le meto bizcochuelo Ya está Virginia se emocionó Virginia se emocionó Virginia dice Mirá que linda Mayonesa líquida Que te hice Se emocionó Llora Virginia llora Por la no mayonesa Porque no es una mayonesa Le pusieron sal Bueno Torta salada Sí Virginia está llorando Por la torta Exactamente Llora 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 Está llorando Chico Para 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 Para